Muy bien, pasamos ahora entonces a un tema que es fundamental y que funciona muy bien, que son las tarjetas de crédito precisamente. Nosotros estamos sumamente conformes con la marcha de la tarjeta LiberCard. Quizá me han escuchado muchas veces y han dicho que es un círculo virtuoso, yo lo vuelvo a repetir, es dinero que circula en San Jerónimo Norte, que permite que los comercios puedan vender a la gente de San Jerónimo, que el usuario pueda acceder a cosas o objetos que quizás si tiene que afrontar en forma de contado no lo pueda hacer y estamos vendiendo en el orden de los 300.000 pesos mensuales. Para nosotros es toda una satisfacción, tenemos casi 160 comercios adheridos, entre titulares y adherentes estamos teniendo más de 1.200 tarjetas de crédito y bueno, esto ha sido un trabajo conjunto de la Mutual, de los comercios y como así también de los usuarios que han entendido este proyecto y que se ve un poco que se colabora con esa financiación de tener que colocar un dinero para soportar durante 6 meses la cobranza de las cuotas y entonces, bueno, la gente está muy conforme y esta vez vamos a intentar también mejorar las condiciones de los comerciantes que se lo merecen y que hemos tenido, si bien hemos tenido algún tipo de quejas en algunos casos puntuales han sido solucionados, la gente ha entendido cómo es el funcionamiento del sistema y hemos modificado los plazos de pago, o sea, a partir del mes de septiembre los pagos en lugar de realizarse cada 18 días se van a realizar cada 10 días. O sea que las presentaciones que se realizarán el día viernes ya el lunes de la semana subsiguiente pueden ser cobrados lo cual creemos que va a ser muy importante porque es un beneficio financiero para los comerciantes, que es una forma de retribuirles y reconocer lo que ellos han contribuido al sistema. Y ya más contra fin de año vamos a comenzar con este tipo de planes especiales Día de la Madre, regalos de Navidad, en fin, todo lo que trae los últimos meses del año con seguramente algún beneficio adicional para los usuarios de la tarjeta.